En esta noche fantástica, que todo es siempre posible, y en tanto el cielo estremece, con un deseo invencible que sigue la vida, con nuestra nave lanzada a buscar la salida a una nueva dimensión, una iluminación. En esta noche fantástica, en este inicio del mundo, nuestros guardi se cercan con alifate de música. Puedo tocar el cielo, lo puedo hacer así, lo creo, la shock que cuesta a la atmósfera, te importo y con sé, no hay nada que podamos perder. Te importo que ir a comer, en esta noche fantástica. Te importo que ir a comer, recorreremos el mundo. Una cascada de bajos que hace vibrar nuestra espina dorsal, una manchata de ore de meta, accidentes y delirio totales. Dos personas que se funden para crear una nota sola, dos personas que se buscan en una música nueva. En el vehículo suena una límica fuerte, se oye de fuera. Un temporal electrónico, lava la polvereta el cuore. DJ suena, música buena, BPM 130, respira, respiro. Te importo que ir a comer, en esta noche fantástica. Te importo que ir a comer, recorreremos el mundo. Te importo que ir a comer, recorreremos el mundo. Te importo que ir a comer.